Pokémon GO Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y como hace mucho tiempo que no subo un vlog acá al canal Hoy decidí volver a la serie que solía hacer antes que subía un video a la semana de mi semana en Pokémon GO Pero esta vez la voy a dividir en 5 partes, por así decirlo Los días lunes voy a salir a buscar rutas Porque la semana pasada subí un short diciendo que habían agregado audino a los nidos Y por eso yo hoy me vine justamente al nido Que acá vení, justamente tengo un audino Y da 2100 de polvo estelar Y estoy acá hace aproximadamente media hora, más o menos Y voy atrapando unos 13, 14 audinos El respawn es bastante bajo, pero aún así son 2100 de polvo estelar por audino Los días martes voy a grabar un poco lo que es y hacer directo probablemente de la hora destacada Los días miércoles voy a jugar la merenda legendaria Los días jueves saldré a farmear Team GO Rockets Y los días viernes voy a hacer alguna que otra ruta Y los sábados y domingos, bueno, veremos que dependiendo del evento Y bueno, como hoy es lunes, acá estamos haciendo una rutita que acabo de crear Y ahí salió otro audino Así que este lugar está bastante piola Voy a farmear hasta allá a la punta Y después les comento cuánto es otra pinta ¡Gracias! 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 Y bueno gente, en el trayecto de ida y vuelta en este precioso parque Habré atrapado aproximadamente, no sé, a ver, vamos a ver Audino, edad cero Atrapé 32 audinos aproximadamente en una hora y media más o menos de farmeo Si vamos al caso, no está mal Pero sí tengan en cuenta que el respawn de audinos es bastante bajo No es que spawnean todo el tiempo constantemente Tengo que probar cebado esto para ver si es que aparecen más Pero con un incienso de una hora y sin incienso después del resto de las horas Básicamente salieron 32 en total No está nada mal Hice bastante polvo estelar Hice un aproximadamente de 60.000 Más o menos, vamos a sacar la cuenta 2.100 por 32 Ahí va a estar apareciendo la cuenta Así que vamos a ver qué nos espera mañana En la hora destacada de Powme Y bueno, hoy estamos a martes Y tenemos la hora destacada de Powme Y la estoy haciendo acá en vivo En stream en este preciso momento Así que nada, a partir de ahora Voy a intentar hacer todos los martes stream de las horas destacadas Y sumarlos acá a pedacitos al video Capaz después veré que recorto Justo se abrió un huevo A ver, vamos a ver ¿Qué sale? 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 Chatot Me sale el Shiny de este que me lo sacó Kingo De un huevito que me había flotado y explosionado Gracias Kingo Decía lo del Chatot El otro día Kingo me hizo el favor de jugar con mi cuenta A mí me jugó un ratito la cuenta Y yo tenía un huevo explosionando Y me salió el Chatot Shiny Los tres es el que menos quería, por supuesto Porque ese es el regional nuestro Es el que sale acá O sea, que en algún momento puede llegar a salir No tanto como Carnival y un Pachirisu Que son regionales de Estados Unidos Está bien, porque no lo tengo Pero preferiría el otro Oye, quiero hacer un Tapu Coco loco No un Tapu Coco loco Un Tapu Coco Quiero el Shiny, por favor Allá hay uno Creo que es la misma fusión Es la casa del Barba, creo Sí, es la casa del Barba Podría ir hasta allá, eh Vamos hasta allá, gente Bastante Spawn me agarró en la pulsera, eh ¿Salió el 100? No, no salió el 100 Ando buscando el 100, la verdad Uff Me estoy poniendo el reto, gente De salir todos los días a caminar un poquito Por lo menos Es algo que no venía haciendo Y en la época donde jugaba mucho Salía todos los días a jugar O sea, ahora como que Estoy saliendo un poco del modo ermitaño En el que estaba Me está interesando otra vez el juego Pero a niveles grandes, nuevamente Y nada, es algo que Sé que no voy a dejar de jugar en mucho tiempo también Porque me sigue gustando el juego Me sigue divirtiendo Es como entrar todos los días A Pokémon GO No sé si a ustedes les pasa No sé si hay gente viendo este video Que sea, no sé El 2016 Si siga jugando al día de hoy Sí, la verdad que yo vengo jugando Desde el 2018 a pleno De hecho tengo un video Hablando del tema Es un juego que me gusta mucho Lo estoy disfrutando Aparte me hice muchos amigos En el camino Como los Wal Shonen Fin, va La verdad que no me fijé Cuántos polvos tenía Y cuántos caramelos tenía De Foamy Ah, no, 3.500 4.130 X-L Como que Tente bien, ¿no? Encima, Foamy Tengo este Que es el 32 Y lo evoluciono Creo que sí Lo evoluciono O sé O lo juego así como está De verdad estoy seguro Y tengo el Ultra Ranking 3 Un poco muy concierto De que la verdad Que es bastante malo Deja bastante velocidad Tiene muy poca vida ¿Podría llegar a servir? Sí, podría llegar a servir Por supuesto Si me saco uno mejor Este puede ser el mejor candidato Porque tiene 15 ataques Por lo menos Pues este es como que no Este es XXXS Otro con suerte De nada Es bastante malo Este podría ser también 15 12 15 También podría ser Podría ser bastante bien Y a veces no tiene suerte Ahí está el tema Y tengo este Ranking 4 El Super Y un XL Y después Bueno, tarde ahora Oh, huevito A ver Aquí sale Huevito, huevito Salió un Buah ¿Qué onda André? ¿Cómo estás? No, no, no No saqué todavía El Sharkadet De hecho recién puse El primer huevo Para creacionar El Sharkadet Así que chill ¿Estás para un Tapu Coco? ¿O no estás para un Tapu Coco? Dale André No pasa nada No pasa nada Sí, sí Porque yo no lo tengo el Shiny O sea, quiero que me saque el Shiny Y tengo 3 pases Me gustaría por lo menos Gastar 2 El día de hoy Para mañana tener 3 Ahora que ya dan 2 pases diarios Nada, me gustaría Gastarlos Muchachos Eso fue la hora destacada De Paume No salió nada interesante Ningún 100 Ninguno Pepe Pena Igual ya tengo Ya los mostré A todos los que tengo Una cosita que me estaba olvidando Llegué también a la medalla Esta de Ruta Una vuelta al bice Que esta la hice yo Hace no mucho Llegué a las 20 Y no sé dónde se mira la medalla La verdad igual Es la primera que tengo Así que sí Esta es de Platino Se podría decir, ¿no? Se podría decir que es de Platino Creo que sí Me vine al final Al hacer el Tapu Coco Miren con quien me encontré Con el Barbón Un viejo del canal Hicimos un Tapu Coco A ver si sale el Shiny Muchachos Sale, sale o no sale Barba A ver, vamos los dos A la One A la Two A la Three Me apuré No, no No ha salido gente Mal ahí A ver, me acabo de hacer Otro Tapu Coco Gente, a veces sale el Shiny Por favor No Bueno gente Estamos en miércoles Vamos a hacer la merienda legendaria Vamos a hacer tres Tapu Coco El día de hoy Si es que no sale en el tercero El Shiny por supuesto Vamos a ver a hacer dos o tres más Tengo seis pases premium Así que Vamos a ver si salen Estoy yendo con la buena atleta Estoy yendo a la plazita de Orrego Y mandarle los Tapu Coco Bueno estamos, primer Tapu Coco A ver que sale Espero que me salga en la primera Espero que yo me salga el Shiny en la primera Fua, encima es re fachero el Shiny este Por eso lo quiero En la anterior no me salió Y negro con naranja Y medio Facha Es de los Shiny es facha Los cuatro están muy buenos Yo no tengo ninguno Así que me viene a hacer cualquiera Técnicamente la parte negra sería Los caparazones Claro Bueno bien Cayó el toque Y si Tenemos a Grosdon Primigenio Lo de la amistad Todo Todo, todo No era con todo el Tapu Coco A ver Nos seguimos amistad Facu Estamos cerquita al nivel tres Si con eso Caramelitos Excelente Bueno va A ver Shiny No No salió Se va malísimo 1800 algo es el bueno ¿El bueno cuánto? 1800 y pico 1777 Ojo Facu Que te conozco Que te conozco Facu No salió No salió No salió El Dialga también me lo había sacado en la cara ¿No? El Dialga El Dialga El Palkia El Dialga El Palkia Varios 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 Ya se quiere quedar Malardo Caramelito ¿Ya quedaste? A veces queda fácil A veces le cuesta Uno Dos Tres Ahí está Quedó Facilito A la primera Bien Vamos a hacer el otro Este es Estante malo El otro no tenemos que quedar de acá Tranquilamente lo hacemos desde acá Y después ¿Dónde tenemos otro? Supuestamente En Martinelli De última vamos No sé si va a abrir en este que está acá Tenemos un lado de la cancha también Sí, o sea Me imagino que dentro de poco Este se va a abrir ¿En el Don Orione? Sí Yo sumo que sí ¿No duran media hora? Duran media hora Y en media hora respawnan de nuevo Sí, eso Pero supongo que el que Estás defendiendo Meta Gross Va a salir otro Claro Uy El falso 100 Bien El 28 Ruso No tenía ninguna buena Así que Si no viene el 100 Será subido Olvenate Y encima con el Legacy Sí, sin dudas Ah, un bolazo Sí, el Legacy y todo Y creo que los hacen muy buenos Ese Legacy Pero hacen un poquito mejor Para Red Por Romero Sirven Para Liga Master No es la gran cosa Medio flaco Medio flaco Sí, tiene que afectarse A grandes bestias Claro Let's go, let's go, let's go Vamos a hacer otro Ok, vamos a curar ¿Tú estoy yo solo? No, ahí entré Ahí entré Ahí estamos Ahí estamos Ahí está 3 de 6 Ven, vamos que tiene que salir Shiny muchachos ¿Quién salió Shiny? Quiero Shiny No, si me sale a mí Te lo paso Puta, qué ofertón Estaban todos los Sí, sí, sí Somos 6 Así que sí Vamos con el segundo Tapu Coco A ver Let's go A ver Shiny Mirá Alfred, sale Shiny Mirá Mirá Sí, salió 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 Shiny muchachos Sí Es muy facha Amigo ¿Y qué tal salió hoy? Es muy malo Pero es muy facha Tu cara Mirá Facu Mirá Facu Mirálo Mirálo Facu Me tenía que tocar ¿Uno lo sé? Al fin Al fin, boludo Porque Facu siempre me sacaba los Shinies en la cara Sacó Dialga Sacó Palkia Magica Muchos Shinies más Y ahora Yo me vengué Después de como No sé 4 años Tocó Tocó sacar un Shiny Sí, señor Es muy malo Pero se cambia con suerte De última No sé De verdad Muy lindo Muy lindo Vamos con otro igual A ver A mí me sale el segundo muchachos A ver Shiny Mirá Nah Pero bueno Otro más Me lleva ni siquiera bueno Bueno, al menos Cada menos, ¿no? Obvio Tengo que maxearlo Tengo un 98 creo Guardado ahí Sin Legas Ahora hay que gastar MT Quedo Me tiene que gastar MT, sí 15, 14, 11 Qué sé yo Ni tan mal Y bueno Yo ya estoy No sé ¿Alguien quiere hacer alguno más? No, ya estoy bien ¿Está bien? ¿Facu también? Yo sigo atrapando ¿Pero querés hacer alguno más? No ¿Vos también? ¿Ya está? Sí Estamos gente Entonces mañana nos vemos Para hacer Team Gold Rocket Bien gente Estamos a día jueves Hoy toca hacer algunos rockets Les voy adelantando Que no van a ser muchos El día de hoy Porque salimos bastante tarde A caminar y tal Pero yo tengo Ahí para generar un radar Por lo menos Faltaría hacer dos rockets más Y con eso genero un radar El problema es que no tengo ninguno cerca Así que me voy a tener que caminar Hasta allá por lo lejos A ir a buscar otro Otro rocketcito Así podemos hacer un clip Por lo menos Como para ver si sale El Subat Shiny y tal Y la verdad que no me interesan mucho Los que están saliendo ahora De rockets Pero bueno Vamos a hacerlo también Para formar un poco de polvo Y de paso También vamos a ir A este concursito A dejar un Quaxly Que tengo un XXL Para ver si podemos ganar algo En el concurso De hecho acá mire Estaba haciendo una rutita Salió acá el señor Mateo Y una celuloide Joya por eso Vamos a hacer unos rockets Y bueno Volvemos cuando los complete La verdad No salió Shiny Pero bueno Mañana va a ser otro día Y mañana vamos a hacer Algunas rutitas Para completar Las medallitas Y todo eso Que la celula de Sigarde Y a ver si podemos En algún momento Subir al Zygar Así que nos vemos mañana Con las rutas Hoy tocó salir A hacer ruta de noche Porque la verdad Que hoy hizo mucho calor A la tarde No tenía ganas De salir a la tarde El sol estaba fuertísimo Así que tocó salir de noche Gente Así aprovechamos un poquito El fresquito Eso sí Está horrible Y en cualquier momento Se larga Así que bueno Vamos a hacer algunas rutas Música No se si se llego a ver Pero se esta levantando el viento Estaba bastante, bastante feo Sinceramente Pero bueno, voy a terminar esta ruta por el día de hoy Conseguimos un par de células bastante bien Y ya podemos, vamos a estar cada vez más cerca De evolución de ese Shiger Escuchen, escuchen, escuchen No, no, eso esta picado, me voy ya mismo Ya mismo me estoy yendo A ver gente, se abrió un hueito o dos A veces sale charca de una vez Porque ya me salieron tres flechings, dos flechings No se cuantos me salieron A ver, a ver si sale, sale, sale Ah, salió el de esta cosa A ver, por lo menos 100 No, pero bueno Ahí como va a terminar Vamos a terminar la rutita acá Ya debería estar terminando Y se me viene el agua gente Se me viene, se me viene, se me viene Ya llego, ya llego, ya llego Ahí está Completamos la rutita Y esta ya sacamos la célula acá Así que no me va a dar de nuevo célula Y listo Y bueno muchachos Nada, así termina la semana Básicamente el sábado y el domingo Prácticamente no salía a jugar Más que nada ayer domingo Sí, salió un cachito Pero a la tarde, noche Ahí como muy al fondo El sábado no salía a jugar prácticamente nada Así que por eso no hay nada Contenido del mismo sábado Y vamos a hacer acá El resumen semanal de las capturas Me guardé lo mejorcito Digamos para Para mostrarles Edad 0 Y guión 7 Y Pikachu Capitán Atrapé solamente estos Tampoco es algo que me llame mucho la atención La verdad Hice algunas redes por ahí Seguro en el video Pero No hice la gran cosa Este Chiquilipo Bueno me guardé los XS Y los XS también Por supuesto Porque pasa algunos rancios El Tentaculo Oscuro Me salió el Cytar Shiny Ayer justamente el domingo Que este no lo grabé Porque salí sin Sin la cámara Y sin nada para grabar Pero bueno Me salió el Cytar Shiny El Chinchou este Que es del domingo pasado Que este no sé por qué está acá Pero está ahí Un Un Veldum para la Liga Ultra Rank 60 Ni tan mal Me salió el Pachirisu 100% Que lo tengo de compañerito De De huevito Y El Carnivine también Que este me salió el día de ayer también De huevito Excelente El Carnivine y Pachirisu Que yo los quería Shiny Pero bueno 100% tampoco viene nada mal Que de esto De hecho este maxea Cerca de 2500 Así que Quizás en algún momento Se suban No lo sé De momento Tengo el Pachi de Koopa Para subirlo Me salió también un Larvesta Que este no sé si lo mostré 15 15 2 13 Así que Bastante bien por este lado Algunos carving Hice alguna raid de Rockrof También a ver si me salía el Shiny Y no tengo suerte todavía con el Shiny Gente ya saben Hasta que no me salga Shiny No lo pienso evolucionar No tengo registrado ninguna De las tres formas de Rockrof Ya llegará en su momento Un Jack Moe Que salió ahí salvaje Que es un poco raro De momento Hasta junio Que sale el GoFest Justamente Tapu Cocos También hice unos cuantos Hasta que me salió el Shiny Que lo nombré En tu cara Facu Se lo puse ahí Le mandé la captura Así que Joya con el Tapu Cocos Shiny Y un lechoncito también Que me salió el día 1 Que salí a grabar Creo que fue el lunes pasado Que me salió macho Quería hembra Porque tengo 3 machos Y una hembra Así que Nada Si alguien quiere cambiarlo Macho por hembra Ya saben A dónde encontrarme Después me salió La Little Cup Para Little Cup El ranking 1 de este En mi vida Lo voy a usar Pero ahí está Aparte yo tengo Como un objetivo personal Hacerme todos los rankings En Copa Chica En Copa Chica Solamente voy a jugar Con Pokés De Ranking 1 Si es posible Y después creo que Nada más gente Esto fue lo que Lo que hice en la semana Los Pokés que atrapé No mucho más Sinceramente A ver si alguno De estos de Shiny Este Pro para Shiny No lo es Y si se preguntarán Por qué lo estoy grabando En casa Y porque tenía que ir Ya terminar el video Gente Estaba ahí terminando De editar Y tal No tenía sinceramente Ganas de salir Está feo el día Está full nubulado Entonces como que No da para salir En cualquier momento Se me larga La lluvia Ah algo que me estaba olvidando Gente También hay Por si tienen Amazon Prime Gaming También están dando Una misioncita ¿Qué les pasó a esto? Me desapareció el mapa Así de la nada Cualquiera Cualquiera Tienen Si tienen Amazon Prime Pueden reclamar Un Un ticket Una investigación Mejor dicho En donde les da Esta misión Para poder completarla Y ganar algunos Premios Nada más Más que nada eso Que bueno De hecho me falta Mandarles regalos A 5 personas Y continuar con esta misión Y también Dieron un código Que yo lo publiqué En mi Instagram Sobre Captain Pikachu Si lo reclamaban Les daban esta misión Que termina en 2 días Así que ya Que estamos Aprovechamos Y vamos a A reclamarlo A ver si Tenemos la suerte De que salga Shiny 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 Vamos a ver Shiny No No sale Shiny Pero bueno No importa Es otro Pikachu Más que después Probablemente tire Y otra cosa También que no No mostré No sé si lo mostré Al principio del video Creo que no lo había mostrado Pero bueno Terminé con 9 millones De experiencia En esta semanita Y también Llegué a los 50 kilómetros Por cierto De De caminata Y llegué ahí Muy muy a las justitas Pero se llegó Ahora sí Vamos a continuar con el video Así que nada Bueno gente Espero que les haya gustado Este formato Que si es como una reversión De algo que ya venía haciendo antes Nada Acepto comentarios Críticas Lo que sea Abajo Y nos estaremos viendo En un próximo video Recuerden que Un like Que se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En la próxima Adiós Bye 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 ¡Gracias!